¿Qué decir del fin de semana trágico en el que han estado involucrados conductores de vehículos? El director de la Escuela de Conductores Profesionales de Macas lamentó que estas cosas vayan sucediendo. En verdad, todos estamos tristes, consternados, preocupados por estos acontecimientos de este fin de semana. Tanto en Huambi, en la ciudad de Sucúa, aquí en Macas, en la ciudad de Palora. Y bueno, hemos analizado, hemos conversado y no encontramos, digamos, la fórmula que nos permita cambiar esta situación. Mi criterio personal es, bueno, primero solidarizarme con todos sus amigos, con toda esa gente, ¿no?, que ha sufrido. Hay gente inocente que no tenía por qué fallecer, por qué estar ahora en el lecho del dolor. Pero así es la vida. Bueno, decirles de que yo pienso que aquí tenemos que unirnos todos, las autoridades de tránsito, las autoridades de elección popular, también los organismos que estamos relacionados con esta situación del tránsito, como es también las escuelas de conducción y todo lo demás. Digo las autoridades de tránsito porque yo pienso que tienen que analizar seriamente sobre esto de las frecuencias. Es un problema serio acá en nuestra provincia cuando vemos que dos, tres, hasta cuatro buses están al mismo tiempo saliendo, se encuentran en la carretera y están ahí corriendo a veces por un pasajero. Yo pienso que ahí va la actitud de los conductores y también de los dueños de los vehículos. Porque yo como dueño de un vehículo que me cuesta mucho dinero, tengo que saber a quién doy. Debe ser a un conductor responsable y en las condiciones que debe trabajar ese conductor. Porque también somos personas humanas y creo que hacerse un viaje de ida y vuelta, así sean dos conductores, tienen que buscarse la fórmula para evitar, digamos, estos accidentes. Entonces yo si hago un llamado a los personeros de la Agencia Nacional de Tránsito, acá por medio de nuestro gran amigo Efraín Helguero de Macas, de que se vea a nivel nacional a ver cómo está esa situación de las frecuencias. Y también de la elección popular. Digo de la elección popular porque hay sectores que son completamente peligrosos. Ahí está el caso. Ahora estamos dando la razón a esa entrada de ese paso lateral de Guambi. Lo mismo pasa con el paso lateral de Logroño. Lo mismo pasa con el paso lateral de Sucúa. Aquí de Macas, esos redondeles. Mire, por ejemplo, aquí en nuestro caso, al frente, en Santana, no hay un redondel. Ahí prácticamente todo, dando gracias a Dios, no hay accidentes, tal vez por la precaución de los conductores. Pero es una vía rápida donde tiene que haber técnicamente hecho las carreteras, ¿no? Entonces está haciendo un llamado también a las autoridades de elección popular, a los que están dirigiendo los municipios, los GATS parroquiales, el Consejo Provincial, para que también piensen en estos sectores que son altamente peligrosos para el tráfico. Y también nosotros, yo digo, como dueños de esta escuela, también nuestra parte. Nosotros acá estamos constantemente insistiendo a nuestros alumnos las reglas, las señales de tránsito y todo lo que se refiere para evitar los siniestros y los accidentes. Yo por esta razón he decidido, he pedido a todos mis compañeros docentes, sea de la teoría como de la práctica, que todos los días, antes de comenzar las clases, haya tres, cuatro, cinco minutos de reflexión sobre estos accidentes, sobre cómo debe portarse un conductor profesional. Hay cantidad de casos, estimado amigo, que aquí no se respeta. Hace días estuvimos en una campaña de educación vial. Por Dios, nadie utiliza el cinturón. Por Dios, no hay respeto al semáforo. Todos los días vemos que el rojo ya dejó de ser algo donde hay que parar para pasar la esquina. Los peatones, lo mismo, están cruzando por donde ellos quieren, no hay educación vial. Entonces, yo pienso que esta es la tarea de todos. Y también la parte educativa, de la parte de los colegios, de las escuelas, donde tengamos que enseñar desde niños pequeños, educación vial. A nosotros nos cogió de viejitos aquí. El asfaltado, las reglas de tránsito, nos cogió de viejos. Yo pienso que la nueva generación tiene que, desde pequeñitos, acostumbrarse, aprender. ¿Para qué? Para cambiar de actitud ante estas situaciones. Como conductor, ¿cuál debe ser mi actitud? Como peatón, ¿cómo tiene que ser mi actitud? Para luego poder, digamos, que haya una normalidad. Y cuando todo el mundo respeta lo suyo, yo estoy seguro que no va a haber accidentes de tránsito. También opinó el exrector del Colegio de Bachillerato Macas, licenciado Juan Quesada. Primero, nuestra solidaridad, porque no soy solo yo el que nos encontramos consternados frente a estos acontecimientos que enlutan a familias enteras, pues, y pérdidas irreparables definitivamente. De lo que he revisado, de lo que he escuchado, me parece que no es simplemente un accidente porque la naturaleza quiere así, ¿no? Creo que está revestido de imprudencias, ¿no? Entonces, cuando las imprudencias superan a la realidad, asoman estas cuestiones. Y por lo tanto, yo no creo que... Bueno, en el caso de la cooperativa Loja, me parece que además de imprudencia, el desconocimiento de la vía, que me parece... Es lo que puedo yo elegir, le decía, con las disculpas de la gente que ha estado más cerca, pero al final, en el fondo, la cuestión es de que cualquiera que sea el tema, las vidas de nuestros conciudadanos está por medio y eso no puede seguir pasando. Tal vez yo tendría una opinión directa frente a esto. Bueno, si bien es cierto, todas las cooperativas tienen su derecho y todo, pero me parece que cuando se originan esto, lo que nos comentan o lo que el vulgo dice y lo que la gente dice es porque empiezan a correr el uno y el otro. Entonces, yo creo que una primera solución es el distanciamiento que debe haber entre turno y turno. De tal manera que eso podría, de alguna manera, ya no generar este tipo de situaciones. Pero claro, no soy autoridad frente a eso, es mi opinión. Yo creo que las autoridades que tienen, no creo que deba ser simplemente como toda cosa. A mí me molestan muchas cosas porque solo cuando se producen ciertas cosas, eso demora un día, dos, una semana y otra vez volvemos a lo mismo. De tal manera que no hay una solución. Seguramente en estos días las autoridades se habrán pronunciado, se habrán lamentado y espero que no sea lo que estoy diciendo. Que de aquí a unos cuantos días más nos olvidemos y todo quede como siempre. Entonces, yo creo que las cosas no deben ser así. Yo pienso que la seguridad, un pasajero además, que hace, él lo que quiere es transportarse. Porque a veces también nosotros descuidamos ciertas cosas. También al último nos subimos en el bus apurados y todo lo demás. Porque la vida tiene que continuar. Pero eso no es un motivo ni una razón para que nuestra vida sea cortada, diría yo, sin, no previo aviso. Porque lo bueno de la vida es que justamente la muerte no nos avisa. Porque eso nos dice que hay que seguir viviendo y hay que seguir trajinando. Pero ya cuando se dan estos hechos, es lamentable. Yo vuelvo a decirle gracias por esta posibilidad de opinar. Pero yo creo que no debemos seguir ya solo en las lamentaciones. Esperemos que en el tiempo menos posible, escuchemos de las partes, de las autoridades que tienen que ver la solución, que creo que debe ser la más correcta. No debemos acostumbrarnos a escenas como estas. Hagamos conciencia todos de la enorme responsabilidad que implica tomar un vehículo para conducir. Sandra Marleni González, Expresate Morona, Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!